Hola amigos, en este video vamos a contestar de las páginas 102 a la 103 de tu libro de matemáticas de quinto grado de primaria. Te invito a que te suscribas al canal y que me regales ese like. No se te olvide compartir este video y comenzamos. Pasando entonces a la página 102 de tu libro que dice que... Unidades de superficie. Para medir grandes superficies como la de los estados de la República Mexicana, se usan unidades de medida como lo que es el kilómetro cuadrado. Su símbolo del kilómetro cuadrado es km al cuadrado, como lo que tú ves aquí. Por ejemplo, el estado de Aguas Calientes tiene una superficie de 5,616 kilómetros cuadrados. Algunas equivalencias entre distintas unidades de medida de superficie son las que tú ves acá abajo. Te explican o te comentan que un kilómetro cuadrado, km al cuadrado, es igual a 100 hectómetros cuadrados. Para formar un kilómetro cuadrado, si es que estás manejando hectómetros, se requieren 100. Un hectómetro cuadrado es más pequeño que el kilómetro y se representa con las letras h, m al cuadrado. Igual a 100 decámetros cuadrado. Es decir, que se requieren 100 decámetros para formar un hectómetro. Por lo que podemos decir que un decámetro es más pequeño que un hectómetro y más pequeño que un kilómetro. Así es que un decámetro cuadrado se representa con las letras d, a, m al cuadrado, d, m al cuadrado. Igual a que, para formar un decámetro cuadrado se requieren 100 metros cuadrados. Así es que podemos determinar que un metro cuadrado es más pequeño que un decámetro. Y lo representamos con la m al cuadrado. Y para formar un metro cuadrado se requieren 100 decímetros cuadrados. Por lo que podemos decir que un decámetro cuadrado es más pequeño que un metro cuadrado. Y se está representado por las letras d, m, la letra d y m al cuadrado. Para formar un decímetro cuadrado se requieren 100 centímetros cuadrados. Por lo que podemos decir que un centímetro cuadrado es más pequeño que un decímetro cuadrado. Y se representa con la letra c, m al cuadrado. Que este, para formar un centímetro cuadrado, se requieren 100 milímetros cuadrados. Así es que esta información, toda esta, nos las están dando de primera mano. Para poder responder los puntos y los incisos. Te dice que utilices estas equivalencias que acabamos de analizar. Para responder las siguientes preguntas. Así es que nos vamos a basar en esta tabla para poder responder las preguntas. Inciso A. ¿Cuántos metros cuadrados de superficies tiene en lo que es el estado de aguas calientes? Recuerda que en los datos nos dieron, nos dijeron que 5,616 kilómetros cuadrados es lo que medía el estado de aguas calientes. Y aquí en el problema nos están pidiendo que quieren la misma medida, pero en metros cuadrados. Así es que vamos a decirte que, a ponerlo más grande, que las literales, k, m equivale a kilómetros, h, m equivale a hectómetros, da de k metros y m a metros. Así es que como aquí en esta parte del punto 1 te dice que utilices estas equivalencias, estas que están aquí, para responder las preguntas. Lo que vamos a hacer es, como no nos dieron directamente la conversión de kilómetros a metros, vamos entonces a convertir primero los kilómetros a hectómetros y luego a decámetros y luego a metros. Así es que empezamos a convertir el kilómetro a hectómetro, que sería este, por lo que multiplicamos 5,616, que es el primer dato que nos dieron, por 100. ¿Y por qué por 100? Porque para formar un kilómetro se requieren 100 hectómetros. Así es que la multiplicación nos da como resultado, 5,616 por 100 nos da 561,600 hectómetros cuadrados. Ok, ya está a este punto. Ahora vamos a convertirlo a qué? A decámetros, la información que tenemos en hectómetros. Así es que para convertirlos en decámetros, multiplicamos la información que nos dio aquí, que viene siendo esta, 561,600 por 100. ¿Y por qué por 100? Porque vamos a multiplicarlos por 100 para convertirlos en qué? Decámetros cuadrados. Así es que multiplicamos 561,600 por 100 y nos da como resultado 56,160,000 decámetros. Ya convertimos ahora a decámetros. Ahora, por último, lo convertiremos a metros, que es lo que nos están pidiendo aquí. Multiplicamos el resultado que nos dio aquí y lo multiplicaremos por 100. ¿Y por qué por 100? Porque para formar un decámetro te están diciendo que necesitas 100 metros cuadrados. Así es que multiplicamos 56,660,000 por 100 y nos da como resultado, ¿cuánto? 5,616 millones de metros cuadrados, que es lo que mide el estado de aguas calientes en metros cuadrados. Ahora te voy a decir la versión rápida. Puedes multiplicar el dato que nos dieron aquí, el primer dato de 5,616,000 kilómetros cuadrados, que es lo que mide el estado de aguas calientes. Lo multiplicas por 100, que es la primera equivalencia en hectómetros, y luego por otro 100, que viene siendo la equivalencia en decámetros, y luego por el otro 100, que equivale a la equivalencia de metros cuadrados, y obtendremos el mismo resultado de 5,616 millones de metros cuadrados, que sería la respuesta que tú tendrías que poner aquí. Ahora respondamos el inciso B. ¿Cuántos metros cuadrados equivalen a un kilómetro cuadrado? Así es que basándonos en los datos que tenemos aquí, porque esto fue lo que nos dijeron, respondan con las siguientes preguntas, utilizando las equivalencias que tenemos aquí, podemos decir que un kilómetro cuadrado es igual a qué? A 100 hectómetros, por lo que lo multiplicaremos por 100, y luego por otro 100, que equivaldría a que un hectómetro equivale a 100 decámetros, y por último lo multiplicaríamos nuevamente por 100, que equivale a que un decámetro cuadrado equivale a 100 metros cuadrados, por lo que 1 por 100, por 100, por 100, nos da como resultado qué? ¿Un millón de qué? De metros cuadrados, que sería la equivalencia que nos están pidiendo. ¿Cuántos metros cuadrados equivalen? Un kilómetro cuadrado, por lo que la respuesta es, equivale a un millón de metros cuadrados. Pasando a la siguiente hoja, te preguntan aquí, ¿a cuántos centímetros cuadrados? ¿A cuántos centímetros cuadrados? Equivale un metro cuadrado. Así es que nos traemos nuevamente nuestras equivalencias, que nos dieron previamente, y responderíamos de la siguiente manera. Es importante destacar que HM equivale a hectómetros, y DAM equivale a decámetros, porque los vamos a utilizar. Así es que, aquí vamos a multiplicar lo que es un metro cuadrado, por 100, ¿y por qué por 100? Porque, para formar un metro cuadrado, se requieren 100 decímetros, y luego por otro 100, porque para formar un decímetro cuadrado, se requieren 100 centímetros. Y como nos están pidiendo que, digamos, ¿cuántos centímetros cuadrados se requieren para formar un metro cuadrado? Por eso multiplicaremos 1 por 100, por 100, que nos da como resultado 10,000, que sería entonces la respuesta que aquí pondríamos, que un metro cuadrado equivale o es igual a 10,000 centímetros cuadrados. Y esta respuesta la obtuvimos por medio de la información que nos dieron en el recuadro. Ahora respondamos la, el inciso D, ¿cuántos decámetros, que viene siendo D, ¿cuántos decámetros cuadrados equivalen a un hectómetro? Así es que ahora vamos a determinar cuántos decámetros equivale, o cuál es la equivalencia de decámetros cuadrados, ¿a qué? A hectómetros cuadrados. Por lo que aquí, en esta ocasión, vamos a dividir un decámetro entre 100. ¿Y por qué lo vamos a dividir? Porque resulta que el decámetro, este, el decámetro, es más pequeño que el hectómetro. Así es que cuando una medida es más pequeña, en este caso se divide. Así es que el resultado es igual a, 1, 1 entre 100 es igual a 0.01, ¿qué? Hectómetros. Y esta sería la respuesta. Continuando en la página 103 de tu libro, te dice que vas a completar la siguiente tabla. Busquen una regla para realizar las conversiones entre lo que son los múltiplos y los submúltiplos de quién? Del metro cuadrado. Es decir que, esta tabla se basa en el metro cuadrado, y te dice que vas a llenarla de acuerdo a los múltiplos que representan los que se encuentran de este lado del metro cuadrado, que vienen siendo el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, y el decámetro cuadrado son los múltiplos. Y los submúltiplos son los que se encuentran del lado derecho, y serían el decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, y el milímetro cuadrado. Es importante saber que los múltiplos del metro cuadrado son más grandes, es decir, que el kilómetro cuadrado es mucho más grande que el metro cuadrado, de igual forma el hectómetro cuadrado y el decámetro cuadrado son más grandes que el metro cuadrado, es decir, que el metro cuadrado puede caber con facilidad dentro del kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, y decámetro cuadrado. En cambio, los submúltiplos, los submúltiplos son más pequeños, es decir, que el decímetro cuadrado cabe dentro del metro cuadrado, el centímetro cuadrado cabe dentro del metro cuadrado, y el milímetro cuadrado cabe dentro del metro cuadrado. ¿Y por qué te digo esto? Porque los valores que vamos a ver, aquí van a ser muy pequeñitos, porque recuerda que vamos a convertir los kilómetros cuadrados, a metros cuadrados, así es que van a ser números demasiado pequeños. Aquí te dicen que observes el ejemplo, puedes observar en la figura la relación que hay entre un decímetro cuadrado y un centímetro cuadrado, y la relación es la siguiente. Sabemos que el centímetro cuadrado es más pequeño que un decímetro. Si te das cuenta, un centímetro es este pedacito que tú ves aquí, mientras que un decímetro es todo este cuadro que ves aquí. Entonces lo que te tratan de decir aquí es que es para formar un decímetro cuadrado con centímetros, se requieren de 100 centímetros para formar, 100 centímetros cuadrados para formar un decímetro cuadrado. Ahora, se le llama centímetros cuadrados porque se forma un cuadro de un centímetro de ancho por un centímetro de qué, de largo o altura. Por eso se le llama centímetro cuadrado. De igual manera, un decímetro cuadrado es porque se forma un cuadro exactamente igual. Tenemos entonces que un metro cuadrado es igual a cuánto? A esta cantidad que se representa de esta manera. Cero punto cero 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 un kilómetro cuadrado. Esto quiere decir que esta cantidad tan pequeñita viene siendo igual que un metro cuadrado. Un hectómetro cuadrado entonces es igual a cero 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 uno. Teniendo en cuenta que primero va el punto. Cero punto cero 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 un hectómetro cuadrado. Es pequeña la cantidad porque el metro puede caber en un hectómetro cuadrado. Un decámetro sería cero punto cero uno, que es lo que está aquí. Y también esta cantidad es más pequeña que el metro cuadrado porque el metro cuadrado puede caber aquí con facilidad en el decámetro. Ahora, un metro cuadrado pues es igual a qué? A un metro cuadrado. Ahora vamos a ver los submúltiplos. Esto quiere decir que los submúltiplos caben, caben directamente en el metro cuadrado. Así es que tenemos que un metro cuadrado es igual a cuánto? A cien decímetros cuadrados que sería este. Si te das cuenta, se requieren cien decímetros para formar un metro cuadrado. Ahora acá, un metro cuadrado es igual a cuánto? A diez mil centímetros cuadrados que es lo que está aquí. Eso significa que necesitamos diez mil centímetros cuadrados para formar un metro cuadrado. Y por último tenemos que un metro cuadrado es igual a un millón de milímetros cuadrados para formar un metro cuadrado. Ahora es importante saber que para sacar una regla, porque aquí te dice que busques una regla para realizar las conversiones, yo propongo la siguiente que es la famosa regla de tres. Y tenemos aquí un ejemplo. Quiero saber cuánto equivale quince metros cuadrados a centímetros cuadrados. Así es que coloco estos datos, quince metros cuadrados, lo quiero saber a centímetros cuadrados, por lo que coloco que un metro cuadrado es igual o equivale a cuánto? Coloco a diez mil centímetros cuadrados, y luego multiplico quince por diez mil, quince por diez mil, es igual a ciento cincuenta mil centímetros cuadrados. Y esta es la regla que yo propondría. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que haya servido la información, si es así, te invito a que te suscribas al canal y comparte este video. Nos vemos bien prontito en el próximo video. Bye, bye. Bye.